¡Qué divertida está la Nintendo Switch! ¡Ojalá saquen más juegos como Super Mario Bros! Esto es Angry Birds Slingshot Frenzy. ¡Ya sé! Voy a poner Angry Birds Slingshot Frenzy en Nintendo Switch. ¡Ja ja 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 ja! Ahora voy a probar si funciona. ¡Sí! Y Angry Birds Slingshot Frenzy está más divertido que en computer. Me aburrí. Me voy a pasear. Tú cuida la house. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a poner Angry Birds Slingshot Frenzy en la Nintendo Switch? Vamos a la casa a hablar y tener consecuencias. ¿Entendida? No, 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 no. Por favor, Gumi, no. Caroline, estás castigada, castigada por 886-786-478-4838-4838-4 años por poner Angry Birds Slingshot Frenzy en Nintendo Switch. Y te quedas un mes sin Nintendo Switch niña más negra que Valentina y Madeline. ¡Vete a tu cuarto! ¡Vete a tu cuarto!